En el seminario de Amebea se tocaron temas muy importantes como ser puntos críticos en la preparación del galpón para una óptima recepción y su impacto en el desarrollo posterior en pollos de engorde, expuesto por el profesional Santiago Lovera. Comenzando con el correcto tratamiento de la cama, el control de los insectos, la preparación de lo que es la fermentación de esa cama de rehuso, necesitamos al menos 15 días para poder preparar de un mejor modo posible el área de cría para recibir el futuro lote. El profesional también dijo que llegando previo a la recepción del lote, lo más importante es realizar un adecuado precalentamiento y una adecuada ventilación y remoción del amoníaco presente en la cama. El amoníaco es uno de los principales actores perjudiciales del desempeño de la performance inicial en la primera semana y así también lo es la correcta capacidad de calefacción. Por eso aconsejamos que se enfoque en estos dos aspectos y en la calidad de la cama, principalmente porque es lo que más va a repercutir en un buen inicio. De igual manera dijo que se debe tomar en cuenta el proceso de lavado y desinfección del galpón. Obviamente que tenemos que tener en cuenta los procesos de lavado y desinfección del galpón y los tiempos suficientes. Debemos contar al menos con 15 días de periodo de descanso para poder realizar todas estas tareas de un modo correcto y a la hora de la recepción estar muy enfocados en que ese pollito se sienta a gusto, esté en confort, que tenga buena oferta de agua y de comida, buena temperatura y buena calidad de aire para que crezca lo más rápido posible. Todo lo explicado anteriormente debe estar acompañado de la buena forma física del alimento, calidad de agua fresca y disponible. Recordando que las aves crecen porque comen y comen porque toman agua, siendo este el principal aspecto a disponibilizar a la hora de la recepción. Y por último una buena iluminación del área de cría que es lo que nos permite un correcto inicio del lote y una buena actividad inicial. Gracias por ver el video.